Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo, una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Hola, bienvenido a esta meditación guiada. Una de las cosas que hace crecer al ser humano y al alma es establecer una conexión con todo y con todos. Si aprendes esto, ya no solo serás tú. Nunca más estarás separado. Segundo serás parte de la unidad. Accederás a la energía que provee la unidad, abundancia, la fuente de la vida y un amor auténtico e inquebrantable. Prepara el lugar donde te encuentras para esta práctica. Que sea un lugar cómodo y apacible, relajado y sin interrupciones. Recuerda que este es tu momento, tu espacio. Aquí se te revelará un secreto del ser. Así que toma tu tiempo. Una vez todo listo, siéntate o recuéstate y cierra tus ojos. Haz tres respiraciones por la nariz y comienza a relajar tu cuerpo. Comprueba tu estado de relajación. Observa los dedos de tus pies y relájalos por completo. Pasa a tus pies. Suelta toda la tensión en ellos. Ahora tus tobillos, pantorrillas y rodillas. Comprueba que todo esté relajado. Piernas. La parte de tu cadera. Estómago. Pecho, brazos y manos. Todo está libre de tensión. Hombros. Cuello y cabeza. Suelta la tensión de tus labios. Quijada. Mejillas y ojos. Toda tu cara está completamente relajada y flexible. Toda tu cara está completamente relajada. Ahora visualiza que caminas por un sendero en el bosque. Todo es verde y cubierto de árboles y pinos. Los rayos del sol entran por las hojas de los árboles. Creando un paisaje agradable. Sigue caminando. Más adelante puedes ver un lugar despejado. Acércate. Al llegar, puedes observar un espacio místico. Con unas rocas grandes formando un círculo. Una misteriosa energía envuelve el lugar con pequeñas partículas luminosas que danzan por el aire. En el centro hay una piedra plana y circular. El sol la ilumina perfectamente. avanza e investiga un poco el lugar. bien. Ahora colócate en el centro. Justo arriba de esta misteriosa piedra circular. Siéntate en ella. En este punto se siente una pequeña vibración en el espacio. Un calor agradable. En este lugar un alma que eres tú se conecta con todo. Es un lugar mágico. Un portal que enlaza los espíritus y la vida misma. Si observas a los lados hay dos pequeñas rocas. También en forma de círculo que encajan perfectamente con tus manos. colócalas colócalas ahí. Al tocar las rocas hay una extraña sensación de conexión con todo. solo hace falta dirigir tu energía a un punto y sucede. Hazlo con los árboles. siente que eres el árbol. Como las raíces desde la más delgada hasta la más fuerte están unidas están unidas a la tierra húmeda y fresca. Siente el tronco del árbol fuerte lleno de vida. observa cómo sube desde la tierra la energía que provee la vida al árbol y alimenta las hojas verdes. Siente cada una de las hojas como se mueven y las acaricia el viento. Tú eres el árbol. hay una estrecha conexión del árbol con el viento. están unidos así lo sientes. Despega tu energía del árbol y sé el viento. Vuela. dirígete a una ciudad el lugar más concurrido lleno de personas. tú eres el viento. Sientes la caricia que das a cada persona en su rostro. Parece que estas personas no lo notan. Están distraídas desconectadas. Desconectadas. Tú puedes sentir el sol y los movimientos sutiles de energía que suceden alrededor. Estas personas no. conecta tu energía con alguna de ellas y observa qué pasa adentro. Lo primero que notas es su energía es radiante. Ahí está presente. ¿Por qué ellos no lo notan? Ve más profundo. Ve a su mente. ¿Qué sientes? Ausencia. Miedo. Incertidumbre. Con tu energía conecta a esta persona. Expresa una energía de hermano. Expresa amor infinito. paz. El recuerdo de quien es una conciencia. libérala de su prisión mental. Siente el aire acariciando sus mejillas. despierta. 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 ahora vuelve al viento. Elévate. Sé todo el viento. Acaricia las nubes, los animales, el mar y los ríos. Las montañas. Los árboles. Las personas. Todo está conectado. Elévate. Comienza a sentir cada ser, vida y movimiento en la tierra. ¿Cómo está todo conectado por una sola energía? ¿Cómo está todo conectado por una sola energía? En este momento estás sintiendo y unificando todas las energías de la tierra. Cada espacio. Cada densidad y movimiento. Conciencia y vida. Alrededor de todo el planeta. Todo está conectado. Creando una increíble forma de vida. Diversificada y a la vez como uno solo. Vuelve a ese lugar místico. Donde te encuentras sentado. Despega tus manos de las rocas. Ahora, al observar los árboles, ya no los volverás a ver igual. Cuando roce el viento en tu cara. Lo sentirás diferente. Cuando veas el paisaje. Cuando veas el paisaje. Será brillante e increíble. Y cuando veas a tu hermano. Lo entenderás. Lo entenderás. Y amarás. La meditación ha terminado. La meditación ha terminado. Puedes moverte y abrir los ojos lentamente. La conexión se ha establecido en ti. Gracias por estar aquí. 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 Gracias por estar aquí.